¿Qué onda, vato? ¿Vato? Hoy ando de Chile, guajillo. ¿Ya te gustó, va? ¿Qué pasó? ¿Qué crees, güey? Que me contrataron para la michelada, güey. Ajá, pues sí, escuché que... Y se me olvidó, traje hielos, vasos y todo, menos la pinche michelada. No, eso no me la creí, güey. Neta, güey. Son gente nueva, güey, no van a saber qué chale en cualquier cosilla. ¿Qué le damos? Pura valentina y limón, como en los restaurantes, como quiera, va. Alimentate una nueva... Sí, va. Chinga, no, y luego vivo bien lejos, ni cómo ir por ella, güey. No puede ser que se me haya olvidado la michelada. Me ponte así como estaba, ¿verdad? No, ya no salió. Salía la cara de un dragón, mira. Ajá, a la madre. ¿Qué le escuchas? No sé si... Con las sombras, ¿eh? Oye, güey, ¿qué le voy a hacer a un primo, güey? No, pues dile que... Pues, ¿sabes qué? Sí, güey, pues vamos a darles como en los restaurantes, puro clamato, valentina y tajín y limón. Chinga, güey. No sé yo, Alex. No, creo, yo creo. ¿No crees, Valle? No, ¿sabes qué? Yo sé que el Pumpermo tiene un montón que te compró otra vez. ¿Oh, sí? Sí, con esas que tiene ahí en el refri. Más que no se dé cuenta, nos metemos, agarramos. Órale. Oh, pues ahí está en el refri, ¿verdad? En el refri. Órale, no, no, chido, güey. No, manches, no, no, ya no hay abaniqueza, ¿eh? No, 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 ya no.